A la arena hay un lugar donde sombras de alfán Gritando en el silencio las gran armas en la oscuridad Donde el rock empieza a sonar Cagatas desgarradas, batería, tumba furiosa Guitarras que cortan la noche El territorio rock es la señal Destruendo brutal en los huesos Despierta esa furia interior Prevelante contra el mundo Voces rugen en el vacío Almas perdidas encuentran su eco Dentro del caos sombrío Reinacentes del odio Comprastando la monotonía Reyes de la decadencia Cuerpos sumergidos en furia Liberación en cada condota Territorio rock es la señal Estruendo brutal en los huesos Despierta esa furia interior Revelante contra el mundo Territorio rock es la señal Estruendo brutal en los huesos Destruendo brutal en los huesos Despierta esa furia interior Revelante contra el mundo Destruendo brutal en los huesos Destruendo brutal en los huesos Extritorio rock es la amistad de laansa Cuerpos sumergidos en la escena